Me siento bien contentota, bien feliz, bien feliz, estoy orgullosa de mi hija y creo que es una niña que la gente, fíjate, Miranda es una niña con mucho ángel, es tan platicadora, tan argüenderita igual que la mamá, es muy amiguera, le gusta tener muchos amigos y amigas y creo que esa es una de las cosas que me gustan porque es sana, es una muchacha sana que no tiene maldad en su corazón y creo que aparte de eso, pues es muy tierna, muy inteligente también. Los mejores consejos que puede dar una madre es que se cuide, que sea una niña estudiosa, que se prepare y que trate de ser alguien en la vida porque al final, pues somos, todos somos individuos y debemos de ser independientes también, ¿no? Yo le digo me encantaría durarte para toda la vida, pero también uno nunca sabe lo que puede pasar, entonces yo esa fortaleza le quiero dar y esa seguridad de que ella sea independiente, sea alguien en la vida. Estaba en una quinceañera yo, y la vi a la quinceañera sufrir mucho, estaba dolorida, estaba bien, los pies, la cintura, todo, como yo, y luego decidí que no quería una, pero tengo un aso. Después una señora que se llama Carmen, te convenció. Fue muy difícil la estancia con la niña allá, pero también fue muy motivadora en mi vida, ella me inyectaba mucha energía, yo por ella no daba la mitad de mi vida, daba mi vida entera. Cuando Miranda se tuvo que ir de mi vida, fue una cosa tremenda para mí, me desplomé. Y ahorita que la veo, ya me acostumbré a que está acá y yo sé que fue por su bien, ella se ha desenvuelto en otro ambiente. Lo único que quiero es que crea mucho en Dios, que se aferre a Él, que sea primero en su vida, primero Dios y después lo demás. Gracias a Dios, porque siempre nos lleva de su mano, nunca nos falta el pan de cada día, nunca nos falta el trabajo, bendito Dios. Gracias por tener a Martín en mi vida. Yo quiero decirles que es muy curioso, pero cuando mi mamá llega a la casa, en lugar de decirle a él, cuida a Carmen, a mí me dice, cuida mucho a Martín. Entonces, siempre tener una figura de un hombre que te apoya y está al millón contigo, no al cien, eso es algo maravilloso que yo creo que cualquier mujer quisiese tener. Y yo me siento plena, me siento completa con él, con mi hija, con mi madre, con el señor Angelito, con toda la gente que siempre está con uno, sin ningún interés. ¿Y cómo cierras este año 2019? ¡En grande! ¡Con la quiseñera de Carmen Miranda! En grande, en grande, bendecidos, con trabajo, con muchos viajes y el 2020 viene cargado de muchas bendiciones. Gracias a Dios ya están llegando contratos y un disco nuevo, mío, uno de él, compañía nueva, disquera, o sea, muchas cosas. Es que muy pronto se los vamos a platicar, pero por el momento vamos a gozar y disfrutar de este día de Carmen Miranda, que para eso trabajamos mucho tiempo para que ella lo goce. ¡Gracias! ¡Gracias!